Hola Nico Nogués, Nico Nogués, qué gusto en saludarte, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación, muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por esta oportunidad de tocar estos temas que son tan necesarios y tan importantes y yo luego, luego me apunto Nico para preguntar, híjole, ¿cómo echa uno el brinco para pasar de macho a hombre? Sí, pues yo considero que es algo que es bien necesario y más bien el brinco tiene que ser desde que empezamos a ver que no podemos seguir siendo constructores de tanta violencia como individuos y en este caso como hombres en concreto, como género y creo que a todos nos ha pasado que hemos podido vivir múltiples episodios bien cotidianos donde o bien estamos recibiendo violencia o donde bien hemos sido generadores de la misma y muy probablemente en ese círculo hayan unas altas dosis de masculinidad mal gestionada, entiendas, de machismo y creo que cuando te das cuenta de eso es, entiendas también a darte cuenta de qué otras alternativas tienes para que eso no ocurra más, porque los primeros afectados somos nosotros mismos, yo siempre lo digo, el machismo si alguien afecta es a la propia persona que lo acciona y que en esa inconsciencia ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo, que estamos teniendo actitudes y comportamientos machistas entonces, empezando por ahí, creo que el brinco lo damos en cuanto somos capaces de observar que eso tampoco nos beneficia a nosotros Claro, Nico, me brinca mucho que siempre se habla de una masculinidad o tóxica o hegemónica de la cual, de hecho muchos hombres como que en el momento en el que les dices masculinidad tóxica se prenden y dicen, bueno, mi masculinidad no es tóxica, ¿no? ¿Cómo se le puede explicar a un hombre en qué momento la masculinidad empieza a dañar no nada más a ustedes mismos como hombres, sino a todas las demás personas que los rodean? Es una excelente pregunta y creo que si somos bien honestos con nosotros mismos en el momento en que definimos la masculinidad, justo eso, en singular, como una única forma de describirnos como especie, tú imagínate 50% de la población masculina, 4.000 millones de hombres en el mundo cuando solo hay una forma de describir cómo es Nico, cómo es Julio, cómo es Armando, pues cómo es Adrián cuando todos nos describimos de la misma forma, algo allí no está ocurriendo como tiene que ocurrir porque estamos perdiendo nuestra singularidad bajo esa capa homogénea de desconfiguración de quien realmente puede llegar a ser uno se esconde mucho miedo, mucha fragilidad y mucha impulsividad mal gestionada y es allí cuando tenemos que empezar a entender que cuando se habla del machismo o cuando se habla de esta masculinidad hegemónica, no se está atacando a la persona o sea, hablar de machismo no es atacar a Nico, no es atacar a Julio es cuestionar una conducta, cuestionar una serie de actitudes, cuestionar una serie de comportamientos cuestionar unas interacciones, cuestionar unas palabras, cuestionar unas líneas de pensamiento cuestionar cómo podemos, sin darnos cuentas, intentar someter, intentar controlar, agredir, intentar poseer empezar a cuestionar todo eso es cuando empezamos a hablar de realmente un entendimiento de que podemos ser mucho más allá de una sola línea de comportamiento aparentemente única de ser hombres y es allí cuando viene lo interesante, porque cuando no me siento atacado y empiezo a romper ese ofendimiento personal cuando se habla de machismo porque empiezo a entender que el machismo es la conducta y la persona puede separarse de la conducta y la persona es la que puede cambiar las conductas y no las conductas moldear a las personas empezamos a entender también que más allá de meterse con nosotros o con el colectivo masculino empezamos a entender la gran oportunidad de realmente ser quien nos dé la gana ser en lugar de estar obedeciendo un patrón o un molde de masculinidad que pareciera que es el mismo para todos, aparte de aburridísimo, es lo más gris del mundo y también te quita mucho poder personal, de verdad, mucho poder de decisión mucha libertad de expresarte, mucha capacidad de pensar en tus propios términos y decisiones y más bien todo el rato estamos intentando responder a cómo se supone que tenemos que actuar si somos lo suficientemente hombres, ¿no? Entonces, lo primero que les diría es que, pues, separemos el machismo de quienes somos el problema no somos los hombres, y esto siempre lo digo, el problema no somos los hombres el problema es cómo estamos entendiendo como hombres nuestra masculinidad como si fuese una única sola forma de ser hombre, ¿no? Cuando hay, como mínimo, insisto, tantas formas, como mínimo 4 mil millones de formas tantas como hombres hay en este planeta Claro Nico, y en este sentido, ¿cuál es el proceso de deconstrucción? ¿O cómo funciona esta forma de deconstruir estos procesos que mencionas? Está bien, bien, bien pertinente esta pregunta, porque fíjate que la deconstrucción es curioso se habla mucho de deconstrucción en estos días, en estos meses hace un año y medio nadie hablaba de deconstrucción, ¿no? y parece que más allá del mundo, del mundo académico donde siempre hemos hablado pero cuando lo llevas a la realidad es como, hoy todo el mundo que se preste, esté interesado en la igualdad, habla de la deconstrucción, ¿no? y es interesante como entender que sentirse deconstruido no puede ser un participio pasado porque es un presente continuo, infinito cada día, cada día, cada día, hasta que nos muramos vamos a encontrar áreas de oportunidad a trabajar en nosotros como varones en este caso, nosotros siempre vamos desde las masculinidades porque pues no nos corresponde hablar de lo que hacen y cómo están reivindicando sus derechos y de toda la labor que están haciendo los colectivos feministas pero sí nos corresponde hablar de lo que podemos hacer nosotros, ¿no? y en esa área de oportunidad, la deconstrucción es algo que es infinito que uno sabe cuando empieza, tal vez, porque te das cuenta de que hubo una conversación que te hizo reflexionar y ahí empezaste como a cuestionarte cosas y ahí empezaste a sentirte incómodo con determinados comentarios que ya no encajaban contigo tal vez ya no te hacía gracia reírte las mismas pendejadas en tu círculo de amigos tal vez te daban ganas de decirle a un amigo, oye, eso que estás haciendo no tiene ninguna gracia y no solo tiene ninguna gracia, sino que es acoso y tal vez incluso ya no tienes ganas solo de decírselo, sino que empiezas a decirlo y empiezas también a cuestionar las preguntas de otros como estás cuestionando las tuyas propias, etcétera, etcétera, etcétera en un camino, como te comentaba, que es absolutamente infinito es absolutamente infinito y tiene que ver mucho más allá de estos conceptos como que están tan en boga, tan en auge al final tiene que ver con una toma de conciencia personal, individual de las personas, de quienes somos en este caso como varones cómo me estoy conduciendo, cómo estoy actuando, cómo estoy comportando desde qué punto me estoy manejando a mí mismo en términos de mis emociones mis sentimientos, mis palabras no sabemos muchas veces cómo romper discursos de odio y más bien seguimos riéndonos de las mismas tonterías cuando en realidad tendríamos que ser muy conscientes de que las palabras, la violencia física siempre es antecedida por una violencia verbal y la palabra tiene un poder gigantesco para transformar realidades o bien para seguir perpetuando estereotipos entonces son como muchas cosas que tienen que ver al final con eso con una toma de conciencia podemos llamarle una deconstrucción al final del día no se deconstruyen personas pero sí se deconstruyen prejuicios que nos conforman como personas sí se deconstruyen valores sí se deconstruyen atributos sí se deconstruyen conductas y al final todo eso no deja de ser como comentábamos como una toma de conciencia que nos puede llevar a una mejor versión de quienes somos como individuos en este caso como varones Claro Oye Nico, ahora que estás hablando acerca de digo, te escucho y me pongo a pensar muchos hombres no cuando se les dice que tienen cierto privilegio por ser hombres que tienen un privilegio sobre las mujeres muchos de ellos dicen bueno, yo cómo voy a tener privilegios si yo nací en circunstancias no tan favorables y no bla 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 y tratan de comparar y no aceptan primero que nada que tienen un privilegio y que no quieren hacer nada para además dicen bueno y yo no es mi culpa haber nacido hombre o sea, o no es mi culpa tener estos privilegios ¿cómo se puede aceptar estos privilegios y trabajar para cambiar para que ya no sea un privilegio sino que todos podamos tener lo mismo? También es un tema bien polémico y bien necesario abordar porque justo hablábamos de las palabras y las palabras son bien importantes si hablábamos de la conciencia y este grado de conciencia que podemos ir adquiriendo o estos grados que podemos ir escalando en nuestra propia evolución personal son bien importantes pero cada quien tiene su ritmo cada quien tiene su background como bien comentabas y creo que estamos en un momento de coyuntura social donde se mezclan muchos estados de conciencia con muchos distintos backgrounds y donde tal vez hablamos de privilegio desde un contexto de justicia social pero no necesariamente el resto o algunas personas lo entienden así lo entienden como un tema más de abolengos como un tema más de clasismo perteneciente a clases sociales como un privilegio que pareciese que se tiene de cuna y no estamos hablando de ese tipo de privilegio si lo entendemos en el concepto del término sino que estamos hablando de un tipo de privilegio que tiene que ver con la justicia social y en justicia social se llama privilegio algo que debería ser un derecho fundamental para todo el mundo pero no lo es para todo el mundo es allí cuando hablamos de privilegio entonces yo sugiero mucho cuando hablamos con estas conversaciones con varones si les incomoda esta palabra por su background personal por su manera, punto de vista o conciencia de entender las cosas póngale un sinónimo póngale ventaja por ser hombres y tenemos muchas ventajas por ser hombres tenemos muchos privilegios desde el punto de vista de la justicia social por ser hombres como por ejemplo salir a la calle y no pensar que te manosee a alguien te piropee a alguien te acose a alguien te abuse a alguien te viole a alguien si pienso que puede matar a alguien que no lo pienso probablemente piense que va a ser un hombre el que lo haga entonces en este grado de desperpente y de violencia no existe el imaginario personal no existe y si llega a existir por ponerte un ejemplo muy concreto voy a probablemente pensar que va a ser alguien que va a formar parte de ese estallido de violencia entonces eso no debería ser un privilegio no debería ser una ventaja el hecho de salir a la calle y moverme con total libertad debe ser un derecho fundamental para cualquiera no lo es si nos vamos a la esfera laboral lo mismo a mi nadie pone en duda mis skills profesionales porque hoy llevo esto azul y mañana lo llevo rojo y hoy llevo el pelo largo y mañana me lo corto no ponen en duda mis habilidades profesionales porque como luzco nadie me pregunta en una entrevista de trabajo si me voy a quedar embarazado o pienso tener familia no me pagan un 16% menos por tener pene eso no está dentro de mi escenario ni de mis posibilidades porque pues para mí es normal pero para el 50% de la población no es normal porque las cuestionan si les preguntan si tienen que tener hijos o no les pagan un 16% menos por las mismas habilidades por su género probablemente ponen en duda sus accesos labulares por como lucen o dejan expresarse o como deciden expresar su actitud o su identidad etcétera etcétera entonces insisto cuando hablamos de privilegio no debería serlo debería ser un derecho fundamental para todas las capas de la sociedad no lo es para el 50% de la población por lo tanto pues si es un privilegio el que tenemos desde este lado insisto desde un punto de vista de la justicia social más bien son varios privilegios y creo que ser consciente de eso nos pone en otro lugar porque nos ayuda a dar este brinco que comentábamos antes de construcción si queremos llamarle así o de conciencia que nos permite empezar a pues decidir qué versión queremos ser de varones en este caso en lugar de seguir accionando al macho que todos llevamos adentro que interesante Nico al mismo tiempo me pongo a pensar que hay muchos hombres que probablemente estén viendo esto hayan visto el programa completo y digo pues en realidad yo no soy un hombre violento en verdad yo no soy un hombre que que haga nada de las de las cosas malas se me hacen un poco exageraciones algunas de las cosas de las que mencionan y yo no necesito de construirme y yo no necesito pasar de ser de macho a hombre y de hecho muchos hasta dicen con orgullo que ellos son muy machos ¿qué opinas acerca de esto? como comentábamos antes siento que cada territorio cada individuo pues es un estado de conciencia que pues que finalmente vive su propia realidad la realidad no hay una realidad hay múltiples realidades múltiples puntos de vista múltiples verdades en un mundo donde parece que una opinión es una verdad absoluta e inmediata creo que es muy válido pues entender que como comentábamos antes hay distintos niveles de convivencia de conciencia de backgrounds de problemas de realidades y creo que aquellos que si sienten como este brinco este llamado o que resuenan con este mensaje de cuestionamiento propio para llevarnos a mejores lugares pero a lo mejor no eres un hombre violento o no te consideras un hombre violento pero a lo mejor y vas viendo o repasando tus áreas personales y de repente tus relaciones pueden ser un desastre a lo mejor tienes pareja tienes matrimonio a lo mejor ese matrimonio es un desastre a lo mejor no eres violento pero si te revisas tal vez tienes una dependencia emocional brutal que te impide como evolucionar tu relación o tienes 1500 millones de aventuras que está bien si están acordadas pero si no que puedan crear un conflicto que es tenso dentro de ese núcleo familiar pero no eres capaz de desenvolverte o desentramarte de eso o tal vez tienes el mismo jefe que te putea todos los días pero no eres capaz de resolver eso de una forma digamos que te permita ser más libre porque tu mentalidad es la de proveer 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 trabajar 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 bajo todo término a toda costa porque eres el hombre de la casa y tienes que llevar eso sino que te permites replantearte cómo poder abordar ese trabajo o otras posibilidades laborales o otros diálogos con esa persona que lidera tu equipo o lo que sea porque simplemente pues es un tema de hombría en definitiva tal vez te sientes fatal y no te pasan de ninguno los otros ejemplos anteriores pero no eres capaz de mostrar tus sentimientos porque eso no es de hombres entonces te quiebras de la peor forma posible en este país hay 16 millones de hombres con depresión 81% de los suicidios los cometen hombres y si vas revisando diferentes aspectos en alguno de ellos vas a ver que efectivamente te estás limitando y estás no dejando explorar o mostrar partes de ti que se supone que no puedes mostrar por ese mandato de lo que se supone que tiene que mostrar un hombre entonces yo creo que somos muy honestos y la pregunta es si nos permitimos serlo todos tenemos un montón de áreas de trabajo allí y creo que aquí no estamos diciendo que ahora esto ya no es ser un hombre y esto es ser el nuevo hombre no estamos diciendo eso lo que estamos diciendo es que hay una posibilidad más allá de la aparentemente única forma de ser hombres y eso está súper interesante porque yo elijo ser en mis propios términos qué clase de tipo quiero ser y no el que me han dicho que tengo que ser porque eso se supone que es ser un hombre entonces yo lo digo un poco a la autocrítica personal y una invitación a que nos cuestionemos que es muy sano la verdad bien Nico ¿cómo se llega a ese momento en el cual la percepción la formación la educación el medio llevan al hombre al macho a poner la mano encima a la mujer es decir a golpearla y eventualmente a matarla es una pregunta bien compleja imagino que es imagino y entiendo por todo lo que vemos con nuestros trabajos con grupos de varones que es un cúmulo de razones no 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 digamos que no hay una única razón pero si lo podemos desestructurar desde un punto de vista digamos desde un marco más teórico podemos ver que eso que llamamos masculinidad tradicional o masculinidad hegemónica se compone de una serie de atributos fortaleza control dominio no mostrar tus sentimientos hipersexualidad proveer una serie de atributos que configuran lo que se supone o lo que es lo que tiene que ser un hombre en el momento en que tú no llegas a eso en el momento en que no sabes o no sabes cómo gestionar tu emocionalidad o tu vulnerabilidad porque si eres hombre no puedes mostrar tus sentimientos no puedes llorar o no puedes mostrarte duroso y tienes que resolver 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 desde ciertos instintos más agresivos o más fuertes o más impositivos en el momento en que no gestionas tus emociones y sobre reacciones con esa impulsividad tienes un control se forma todo un detonante justo eso de agresión que explota de la peor forma posible siempre digo que el machismo no deja de ser la expresión máxima de la fragilidad masculina porque cuando cuando no hay una capacidad de gestionar la emoción el sentimiento lo acabas sacando te acabas rompiendo por eso es tan frágil te acabas rompiendo de la peor forma posible y cuál es la peor forma posible tú lo has dicho una violencia física antecedida por una verbal y llevada hacia el extremo en el peor de los casos con todas estas estadísticas horrendas que estamos viendo pues de 10.5 mujeres asesinadas al día en este país por ejemplo y con los incrementos de denuncias a las vías 911 etcétera en los incrementos a los refugios de mujeres pues precisamente para buscar una seguridad que no tienen en casa entonces pues pues no es una sola razón pero más bien y un poco recapitulo es esta mala gestión de estos atributos que supuestamente configuran nuestra masculinidad y más bien tendríamos que cuestionarnos cómo estamos configurando esos atributos y si son los únicos porque insisto no solo son los únicos pueden haber muchos más que no están dentro de ese marco estructural este tan tan homogéneo y tan hegemónico y que efectivamente tienen que ver con el cuidado con las esferas del cuidado con el cuidado emocional con el cuidado físico con el cuidado de nuestras relaciones con el cuidado de nuestros hogares y nuestros contextos con el cuidado del planeta y vámoslo escalando entonces fíjate que al final del día si lo tengo que resumir mucho creo que se llega a un estallido de violencia cuando hay una absoluta incapacidad de conectar con tu propio cuidado hay un estallido de violencia hacia otros territorios entiendas cuerpos personas en lugares etcétera cuando no eres capaz de conectar con tu propio territorio cuidarlo tu cuerpo tus emociones y en eso no tenemos experiencia como varones porque se supone que si eres hombre no te cuidas entonces ahí está como el cruce una intersección pues absolutamente nociva para nosotros y para quienes nos rodean Nico pues en unas circunstancias de tanta crisis económica de encierro doméstico por la pandemia de descomposturas mentales por todo lo que está sucediendo la incertidumbre a nivel mundial la pérdida del empleo la inseguridad ¿cuánto tiempo se puede llevar el proceso de reeducar a los machos para que dejen de ejercer estas conductas? pues esa es una pregunta bien concreta y ahí te va el dato o sea se entiende que para que haya un cambio cultural entre generaciones se estima unos 50 años un cambio cultural pero para que haya un cierre de brecha en cuanto a desigualdades de género se estima que antes de la pandemia el World Economic Forum lo estimaba entre 107 y 250 años entre uno y dos siglos y medio tras la pandemia no hay una cifra exacta de cuántos años hemos retrocedido o sea cuántos años hemos aumentado si queremos realmente cerrar esa brecha pero aproximadamente entre 10 y 15 años más en apenas 6 meses hemos retrocedido una década en cuanto a derechos humanos en cuanto a justicia social y en cuanto al cierre de estas desigualdades entonces los números asustan no sé si queremos esperar 250 años o 265 años para que pues futuras generaciones que no vamos a conocer pues vivan mejor a lo mejor ni siquiera en estos términos hay un planeta en condiciones para habitarlo en este paso entonces creo que son muchas preguntas muy críticas y me parece que que justo espacios como este son bien necesarios para poder reflexionar al respecto o sea siempre digo que los derechos humanos se quedan muy pequeños cuando empezamos a entender el derecho a vivir de todo lo que nos rodea hoy estamos hablando de derechos humanos y tuvimos que pasar por barbaridades como el nazismo y la esclavitud antes para que pudiesen haber derechos humanos que todavía nos saltamos por altitud y por pasiva imagínate las generaciones venideras cuando nos miren y digan pero esta gente todavía habla de derechos humanos que qué nivel de conciencia más bajo cuando realmente no somos nada si no respetamos los derechos también del planeta que engloban nuestros propios derechos como seres vivientes de aquí es una conversación que da para mucho pero en definitiva si queda mucho trabajo queda tiempo si lo vemos en tiempo y por lo tanto pues los esfuerzos hay que redoblarlos sin lugar a dudas claro pues Nick Nogues del Instituto de Machos a Hombres muchas gracias por esta oportunidad de incitarnos a la reflexión de darnos contexto de darnos un marco teórico y aproximarnos a todas estas preguntas y dudas que tenemos todos en este proceso en busca de un cambio de conciencia y de conducta y de actitud muchas gracias por esta oportunidad Nick Nogues gracias Nick también gracias a ambos un placer acompañarles buenas noches gracias hasta luego